País, México, título de la canción, el maestro, autores, Eddie Valenzuela y Adrián Navarro, intérprete, Eddie Valenzuela. Maestro, yo sé que no he sido ningún santo, pero tengo corazón, lo que estás pidiendo que perdone en mi rancho, ya es franción. Yo no tengo nada que perder, aunque grites y me llores ya no sirve, ya no me importa, ahí te va todo lo que nunca te dije. Yo también hice dos que tres cosas, pero nunca te enteraste, me cachaste, hasta tu engañar hay que ser sabios, yo cuidé bien los detalles. Una cosa es ser muy buena gente, pero la otra es ser pendejo, ahí te la dejo, esto no es regaño, es un consejo, y si quieres jugar en lo más, procura que no sea con el maestro. Buenas noches Chile, gracias por esta increíble oportunidad, me quedo enamorado de esta hermosa gente y de este hermoso público, tienen un espacio muy especial en mi corazón, muchas gracias. Yo también hice dos que tres cosas, pero nunca te enteraste, me cachaste, hasta tu engañar hay que ser sabios, yo cuidé bien los detalles. Una cosa es ser muy buena gente, pero la otra es ser pendejo, ahí te la dejo, esto no es regaño, es un consejo, y si quieres jugar en lo más, procura que no sea con el maestro. Porque de nadie me dejó, yo no soy ningún pen.